Perdón, les voy a decir, pero tengo bien poquito tiempo porque ya llega el mariachi y tengo que ponerme a ensayar. Pero está cantando Kachi. ¿Eh? Está cantando Aroma. Ah, no, pues. Con mayor razón. Está bien, con mayor razón, déjenme ensayar. No. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Oye, pues se le brinda a un gran doctor. Así es, ya tenemos años ya. Por fin me invitó a cantar, entonces me siento muy contenta. Yo muy feliz de estar aquí con él, la verdad es una persona que ya llevamos varios años también de amistad. Muy buena. ¿Estás por ser final? ¿Están los para embellecerte ahí? Sí, yo estuve con ellos en la aparatología. ¿No? Es como para, no te meten cuchillo, pero te, te, pues sí te pasan el aparatito, ya sabes, para que te quede el cuerpecillo ahí sabroso. ¿Y también una cirugía? Además, sin vacío. Pues es que la cirugía ya es una cosa, ya son otros términos. O sea, ya es como. Malarmas mayores. Sí, yo soy de las personas que prefiero meterle al gym. Sí, me gusta comer sabroso, pero yo creo que cuando pueda ya me voy a hacer un arreglo. Un estético para quedar así bien sabrosa y bien bonita. ¿De la cara a lo mejor algún arreglito? No, de la cara, la nariz, gracias a Dios, pues me la hizo mi mamá. Los pómulos, pues mi mamá. Me hicieron la visotomía, pero me los hizo el doctor Ulises Cuellar, que es el que me estuvo tratando mucho tiempo. Y en, digo, es la competencia del doctor que es Faces Harmonización, que son los que me tratan y me hacen como cositas leves, pero muy sencillos. Eso estaría miedo, por ejemplo, perder movilidad, que le ha pasado a algunas actrices, que por tanto hacer... Pues mira, ahí sí recomiendo que vayan con personas certificadas. En este caso, como el doctor Gama, como el doctor Ulises Cuellar, o como Faces Harmonización, que son lugares que realmente te cuidan y te protegen de todos lados. ¿Por qué se pueden tomar la cara? Yo habíamos hablado de Ninel que ya es muy reconocido. Hombre, Ninel quedó bien bonita, le cambiaron el código postal, le quedaron como 50 años. No, es en serio, es otra, es otra. Pero ahí yo lo que puedo decir es que sabemos perfectamente que a ella le gustan hacerse cirugías. Y es válido, si puedes es válido. Si quedas bonita, como quedó ella, pues hasta uno. Bueno, dime a dónde ir para ir, por favor, porque a mis 60 años quiero verme como de 16. Pero no se parece ya, o sea, independientemente de que se vea bonita, ya no se parece a ella. No, o sea, por eso te digo, le cambió el código postal, le cambió todo. Pero está bien, porque quedó más guapa, creo, Ninel tiene un cuerpazo y con la cara que le pusieron de no soy mala, soy perversa, quedó muy bonita, ¿verdad? ¿El tema de la circunstancia ética tenga que ver algo que ver con el autoestima? Pues sí, porque hay personas que están muy bien y dicen, me quiero poner más pompa. Imagínate, yo me quité y a mí todo el mundo me dice, ¿por qué te quitaste si todo el mundo se quiere poner pompa? Porque mi trauma, a los 10 años que te digan, mamacita, qué rica estás, y tú voltees y digan, ay, cañón, es niña, entonces imagínate, entonces me dicen, ¿por qué te las quitaste? Porque yo no me sentía cómoda con tanta pompa, y aún así tengo pompa. Entonces hay personas que no tienen nada de pompa y pues sí crecen traumadas y dicen, ¿por qué Diosito no me dio pompas? Pues porque, pues, nada más, ¿no? Entonces, amigas, a Dios, sí me dio pompas, me dio cuerpecillo, sí, tú ahora casi no, ¿verdad? Pero eso se arregla después. Pero UBI, bueno, UBI no tenía, entonces UBI sí me puse. Y en otros temas, porque ya llevas prisa, nos dijiste, ¿qué opinas del fracaso de Generaciones Tour? Que no llenaron. No, les fue bonito. Pero no llenaron. Pero mira, lo que importa aquí es que se sigan fogueando y se sigan presentando en más lugares. La gente, yo vi comentarios que decían, es que lo mismo del pan, o sea, el pan de lo mismo. Pero deben de recordar que la academia se forjó con covers. Los que empezamos a armar covers, fuimos nosotros, cantando canciones de otros artistas. Entonces, tú no, la gente que creció con nosotros es la gente que te iba a ver. A lo mejor no estaban todos los que querían, pero era recordar aquel ayer cuando yo tenía fans que se iban conmigo, me los encargaban las mamás, como cinco niñas iban conmigo. Y me las llevaba y las cuidaba. Pero imagínate, ahorita, ¿qué mamá va a dejar a cinco, a sus hijas a llevarse? No. Entonces, teníamos esa confianza porque éramos muy familiares, porque la gente se encariñó con nosotros. Entonces, tú no les puedes cantar canciones nuevas ahorita, a menos que te haya pegado mucho, mucho, mucho. Le tienes que cantar canciones con las que nos escucharon. En ese caso, o sea, yo si estuviera en un show así, o sea, yo te cantaría, quítame ese hombre, que a la gente le gustó, dijeron que de ahí me destapé, que dice no sé qué, yo le cantaría una canción detrás de mi ventana. O sea, pero estamos conscientes que es un cover, que lo hizo Yuri, que lo hizo, este, hay cómo se llama, Pilar Montenegro, o Edith Márquez, que también hice canciones de ella. Entonces, sería malo decir, es mi canción. No, es una canción de otro artista que nosotros tuvimos la fortuna de cantar en el reality y que a la gente le gustó como lo interpretamos. Pero yo les deseo lo mejor a ellos. La verdad, se lo merecen. Hay muy grandes voces. Entre ellas, pues está mi Laurita Caro, que la verdad, mi respeto. Se ha crecido bastante y es una persona que merece tener todo lo que se le quitó en su momento por celos y por fans locos, que les llamo, que también se fueron en contra de ella y la trataron de la fregada. Que eso no lo dijeron en el, ¿cómo se llama? No lo dijeron detrás de la academia. Que tenían que haberlo hecho por qué fue el sufrimiento de Laura y por qué Laura estuvo mucho tiempo pues casi, casi con tristeza y con depresión porque los fans la atacaban bastante, así como me atacaron a mí y viene de la misma fuente. Eso no lo dijeron porque no les convenía. Pero bueno, yo sí lo digo. No tengo ningún problema. Gracias. Oye, ¿te integrarías tú al tour? Mi amor, nosotros estamos en homenaje a México, que es un show muy padre. Puras canciones tradicionales mexicanas, un show completo, bailarines, artistas. Estoy en el show también de Erasmo y Raúl, que somos los... ¡Ay, ya se me olvidó el nombre! Bueno, estamos con ellos. Entonces, tengo dos shows más mi show. Entonces, estamos trabajando. Acabamos sacar el tema de Me Estoy Quitando La Ropa. Acabamos de ganar un premio en Nueva York de canción tradicional con Y Si Me Quedo Con Los Dos, tema del maestro Gerardo Guardia. Entonces, imagínate. Estamos bien, gracias a Dios. Si nos invitan más adelante, pues ya vemos dependiendo de mi agenda. Ay, la otra mamón. Y rápidamente, ¿tú qué opinas de que a Víctor García le sacaron a renunciar un hijo en pleno programa? Yo no sé. Yo no sé. Y si sí sé, yo no digo nada porque no me compete. ¿Vas a hablar con el mamón en ese momento? No, 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 no. A ver, ¿cómo les explico? Los temas personales de mis hermanos, si ellos no lo quieren tocar, yo sí sé qué onda. Si no lo quieren tocar, yo respeto mucho. Entonces, hay que respetar eso. Cuando él quiera decir o hablar las cosas que quiera hablar, las va a decir. Mientras tanto, a mí no me compete. ¿Y el gran apoyo en ese momento? A él lo quiero. Es que malinterpretan todo. Malinterpretan todo. Cuando se enteren de cómo está el asunto, se van a dar cuenta que no hubo maldad. Es todo lo que le puedo decir. Pero él tiene una vida tranquila, muy bonita. ¿Y la reconciliación de Jair con su hijo que por mí ya se dio? No sé. No sé. No lo vi, pero me da mucho gusto porque es una batalla constante entre que el niño tiene problemas y no se está recuperando. Y como papá, pues también te sientes como un poquito... Te sientes... Sí. Los psicólogos dicen que nosotros, al final de cuentas, no debemos sentirnos culpables por lo que le pasan a los hijos. De cierta manera, sí. Pero quitarnos esa culpa. Porque ya es mayor, ya es una persona hecha y derecha, se puede decir. Pero aún así, me da mucho gusto que se hayan reconciliado porque los hijos es lo mejor que tenemos. Y no tenerlos como papá, como mamá, te duele en el alma. Entonces, gracias, hijo. Gracias, hijo. ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!